Tranquilquilos, que no... Vale, ahí, ahí, señor, suba, suba ¡Sube, sube! ¡Talán! Uy, perdón, señor, perdón No quería hacerle daño Vale, todos cometemos errores Y no pasa nada ¡Eh! 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 Pero, ¿será usted borde? ¡Súbase usted! ¡Ahí! ¡Que se suba! ¡Súbese! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Es que! ¡Esto era un esqueleto! Pues dices, bueno, es más difícil Pero es que es un zombie ¡Es un! ¡Un! ¡Zombie! ¡Es un zombie! ¿Tú sabes lo que es un zombie? Un bicho feo que ataca ¡Eh! ¡No quiere! ¡Eh! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ah, que se ha liado en un momento! Encima he matado yo al aldeano Así que yo creo que lo mejor es huir ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! Voy a disfrazarme O me voy Que al matar a un aldeano Me van a poner en busca y captura Y no me apetece, ¿sabes? Entonces me voy a ir a mitad del mar Y ahí no me va a encontrar nadie No me va a encontrar nadie Pas palitos Coge todos los palitos ahí Cogiendo palito por palito Coge todos, hombre Coge todos Yo no he visto nada Yo me voy así Pipi, pupup Me voy a esconder Estoy en busca y captura En busca y captura Por matar a un aldeano Yo me voy Yo me piro Vampiro Yo no creo que no se hable nada Porque aquí es fácil que me encuentres, ¿sabes? Que me encuentren Tú no Tú buscas en YouTube Sofis20 Y me encuentras enseguida Ya verás, no, pal Tú Por eso no te preocupes Tú me encuentras enseguida Los que no quiero que me encuentren Son los aldeanos Porque ahora me están buscando Tan en busca y captura Y como que no me apetece, ¿sabes? Porque Que, ¿por qué no? Que yo no he hecho nada malo Que yo sepa Saber, ser, 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 ser Sin querer Yo quería hacer eso Ay, señor Es que, a ver El aldeano se ha puesto en medio La culpa en parte ha sido suya ¿Por qué se pone en medio? ¿Para qué? ¿Para qué se pone en medio? Ahora la culpa es suya Porque se ha puesto en medio Y yo no quería hacer nada ¿Ya se está haciendo de noche? Jolico los días aquí en Minecraft No veas cómo corren No veas cómo corren Los días ¿Se está haciendo de noche otra vez? Quedaros con mi cara Porque no voy a volver Jejejeje Pero que es de noche ¿Por qué no me dejas dormir? Que es de noche Me voy al medio del mar Jejeje A vivir Como una sirenita Atención Un habitante del pueblo de Minecraft Del desierto Se acerca a una cueva Que parece que está escondida Debajo de la tierra De la arena de los aldeanos Parece que tienen un secreto Vamos a investigar Parece que esta cueva Está bastante oscura No tiene antorchas Pero se dispone a explorar Hay un esqueleto Pero ella intenta Darle con un brote de árbol A ver qué pasa Parece que el esqueleto Tiene miedo Pero bueno Ahí está Luchando Vamos Y ganó el esqueleto Y yo ahí Yo ya lo vuelvo Otra vez tengo una palmadera Voy a acabar con los árboles de aquí Y ahora por qué lo usas creativo Es que Es que De verdad Yo para unas cosas Lo uso creativo Para unas cosas tontas Pero para lo que de esto No Hace o no un disparo Y me viene de aquí Y se escucha Pum Como un disparo Tengo miedo Tengo miedo Y si me atacan ¿Qué pasa? No creo que pase nada ¿Verdad? No creo que pase nada Salta 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 Y tal 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 Salta Venga Vamos Que tú Fueras Vamos 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 Lo consigue Después de media hora Me estoy viendo ya Que en un futuro Cuando 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 ya no me pasen estas cosas Estoy viendo que me encontraré Cosas mías de estas Por todo el pueblo Volveras a hacer una estructura En medio del mar Solo pido eso Luego ya Pues haz lo que te dé la gana Luego haz lo que te dé la gana Pero yo Quiero una estructura En medio Del mar Para hacerme la casa Y escapar del pueblo Porque he matado a un andiano Y yo quiero que me pillen Entiendo lo que quiero decir No pasa nada De un futuro Cuando Cuando esté más preparada Me voy a ir A A esa zona Secreta Si sabes lo que es Déjamelo En los comentarios Es un sitio Muy oscuro No es una cueva Donde En medio Hay una Jaula Y no puedes poner antorchas Y no puedes poner antorchas Porque si no No se genera ¿Sabes lo que es? Déjamelo En los comentarios Y yo pues Eso Te doy me gusta Comentario O sea te contesto Y todo eso ¿Vale? Todos contestos Vale Voy a poner esto así Esto así Vale Yo creo que a partir de aquí Ya nadie me reconoce ¿Verdad? Podemos tener una pequeña base Que yo esto lo soñé una vez Una vez soñé Que estaba jugando O sea Era como Minecraft En la vida real ¿Sabes? Y estaba en mitad del mar Y había de todo O sea Había islas Había desierto Había Y yo me voy A dormir Corre Corre Que se está haciendo de noche Y según el juego No puedes dormir ahora Y no es de noche Según el juego A partir de ahora Voy a vivir En medio del mar En medio del mar No bajo del mar Como ahora Eh Popesponja Pero sí Aquí Y como se puede reforzar Porque tengo el mo... Esto se puede reforzar Porque tengo El mo... Este instalado Security Crab Pues eh No pero no te voy a ver Bajo el mar Bajo el mar El problema va a ser esto Aquí En el mar Que me voy a caer Por eso quiero una estructura Bastante grande Porque me estoy viendo Que me voy a caer Ya tenemos casita En medio del mar Muy bonita ¿No es? Va a haber tormenta Y que si pongo la casa de madera No se me queme Ni caiga un rayo Ni cosas raras ¿Sabes? Yo aquí saltando Yo aquí saltando Yo aquí Yo aquí Si no has visto Los primeros episodios Vete a verlos Porque flipas Y colores Todos los cambios Que he hecho Tanto Comentando Como Haciendo las cosas Todo 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 Cambió Todo Cambió Y yo aquí saltando Como Como Pasa Tepo Bajo el mar Voy a Fucear No suena Solo debes Pinchar ahí En lo que dice Suscribirse En ese hermoso Botón Y cambiar el color Totalmente Gratis para vos Hasta me inventé Una canción Para llamar tu atención No suena No suena No suena No suena